¡Eso! ¡Esto es Shonny T! ¡Baita con mi cumbia! ¡Baita con mi cumbia! ¡Baita con mi cumbia! Tiene un calce re lindo, no sé si lo ves Jossi, que está ahí. Tiene muchos colores, azul, violeta, todo. Ahí está la dirección y la publicidad, que está como ya liberó. Vas a encontrar la publicidad en el programa. Tiene muy buenos precios, muy baratos. Bueno, también les quiero mandar saludos a todos los países y provincias. Y ya vamos a presentar a Los Chacales. Con más, Emilie Las Estrella. Presentamos un gran amigo de la casa, un gran artista del año 90. Julio Los Chacales, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Encantado de estar con ustedes. Gracias, Emilie, por abrirme las puertas de tu casa una vez más. Y a toda la gente que está mirando del otro lado también. Bueno, desde que hace un año atrás Los Chacales volvimos a rodar. Nos abriste las puertas, así que muy agradecido siempre. No, gracias a vos por venir y por confiar en mí también. Contame todos los eventos que tenés, los viajes. Bueno, no tengo ni idea. Creo que, no sé, este fin de semana hay que preguntarle a la jefa. A la jefa que está con... Sí, sí. Ahora va a contar todo, Emilie va a contar en un ratito. Yo no tengo ni idea. Sé que estás en Pilar el sábado. O sea, hoy. Yo pensé que me iba de Pilar, entendí mal. No, no. Sí, no. Tenemos La Plata. Ah, ahí está. La Plata, un lugar que se llama Kiefer de La Plata. Y de ahí me voy para Pilar. Eso el sábado. Mañana también hay algo, pero pido disculpas. No sabés. Ahora la vamos a llamar a tu jefa. Sí, sí. A ver qué... Me va a dar un coscorrón. Sí. Contame las redes sociales para la gente. Bueno, se pueden enterar de lo que estábamos haciendo Los Chacales. Yo muy pocas veces entro a mis redes sociales. Por eso no me entero de nada. Pero Chacales-Julio en el Instagram, en el Facebook. Los Chacales, Julio Cardoso. Y ahí, bueno, cosas nuevas que vamos subiendo. Dónde vamos a estar. Y un montón de chismes están ahí en las redes sociales. ¿Número de contrataciones? Pueden contratar hablando con Emilie. Llamen a Emilie. ¿Quieren el teléfono de Emilie? Bueno, llamen a Emilie y pueden contratar a Los Chacales a través de ella. 11-5-113-16-29. Para eventos, casamientos, divorcios, para todo. ¿No, Julio? Sobre todo divorcios. Se festejan muchos, sí. Nada. Nada más para eventos, show y todo eso. ¿Quién otro dijiste hoy, Juli? Sí. Bueno, cositas que hace poco que están sonando de Los Chacales, que, bueno, es un cover uno, el otro es mío. Y después el Vete de mi lado, el que me piden en todas partes cuando llego. Vete de mi lado. ¿Qué haces? Quédate aquí. Siempre me saludan con eso. Me tienen podrido. Hoy me hice las trenzas por vos, ¿eh? Ah, ¿por mí? Sí, sí, sí. La iba a hacer. Mañana hoy estuve mirando la novela y dándole, dándole, dándole. Estaba Cari, ¿no? Ahí haciendo las trenzas. Sí, no, ella no hace nada. Ah, ¿no? Saludos a Cari. Contame si tenés algún nuevo tema, algo, estás grabando. Sí, estamos grabando permanentemente, no solo aquí, sino en otros programas. Nos invitan y queremos darle material nuevo, ropa nueva, un montón de cositas. Así que siempre estamos trabajando un poquitito en eso, muy prontito. Bueno, hoy en día los chacales no tienen empresa, así que apenas tenemos algo cocinado, lo subimos a las redes sociales. Así que, no sé, Spotify y esas cosas. Muy prontito, cositas nuevas. Muy bueno, te felicito. Y, bueno, contale a toda la gente las redes sociales otra vez, para que te sigan. Bueno, eh... ¿TikTok tenés? También, pero ese no, Julio Card, no sé, algo así. No te acordás tampoco. A la jefa otra vez preguntarle. La hice y nada, y es jodido conseguir nombre. Julio Card. ¿Cardoso, no? Sí, pero queda en Card. Ah, en Card. Julio Card. Sí, y ahí encuentran los TikTok, pero hay muchas cosas subidas a TikTok de los chacales, no solamente en nuestras redes, sino en todas partes. Por ahí gente también que nos vio hace, no sé, el fin de semana pasado, no, el anterior, estuvimos en Salta, muy lindo, muy lindo. Y incluso no hacía frío, mientras nosotros acá estábamos con la lluvia y todo inundándose. Bueno, yo estaba en Salta con el sol en la cara, el viento en la cara, así. Y, no, muy bien, muy lindo. Y nada, la gente sube mucho a las redes las cositas que van tan bien, no solamente nosotros, ¿no? ¿Quieres mandar saludos a alguien? Bueno, a todos los que están mirando, sé que, bueno, que muchos músicos, amigos, miran este programa y que, bueno, se enteran también de los grupos que van surgiendo. Hoy tenemos una banda en vivo aquí en Emilia y las Estrellas, así que espero que, bueno, que lo disfruten. La 630 van. La 630 van, un beso grande. Ahí, ahí, me estaban mostrando la espalda que lo tienen anotado, mirá. Bueno, me estaban mostrando la espalda, perdón, no estaba mirando. Bueno, encantado y lo mejor para ustedes, amigos. Gracias. Muchísimas gracias, Juli, por venir. Te esperamos el otro día con la banda en vivo, si podés venir. Estaría bueno, estaría bueno traer los chacales. Nos pegamos un ensayito en cámara, ¿qué te parece? Sí, buenísimo. Estaría bueno, genial. Sí, hay muchas, viste que muchos grupos vienen acá en vivo, bandidos, muchos estuvieron acá en vivo. ¿Faltás vos, Juli? Bueno, bueno, bueno. Estoy comprometido entonces, dentro de muy poquito, no sé, ahora se viene el veranito, va a ser más calor acá en el estudio y, bueno, nos vamos a transpirar todos por ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Juli, por venir. Gracias, no, encantado. Encantado estar siempre acá, gracias. Presentamos a los chacales. Sí, no se viene, no se viene, no se viene, chacales, chacales. Me duele tanto saber que te hizo llorar, que tiene otra juega contigo. Me cuentas todo y te tengo que escuchar, porque no sabes que es mi castigo. Estoy enamorado de ti, quiero ser tu amor, quiero ser tu amor y no tu amigo. Estoy enamorado de ti, quiero ser tu amor, quiero ser tu amor y estar contigo. Me duele tanto cuando te veo llegar en vez de alegre. Estoy enamorado de ti, quiero ser tu amor, quiero ser tu amor y no tu amigo. Estoy enamorado de ti, quiero ser tu amor, quiero ser tu amor y estar contigo. Estoy enamorado de ti, quiero ser tu amor, quiero ser tu amor y estar contigo. Estar contigo. Me duele tanto, me duele tanto, me duele tanto, me duele tanto. Me duele tanto, 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 me ¡Cállate! Tú eres dueña, dueña de mis sentimientos Siento que muchos nos amamos Tú cansaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor y pedir Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Véngame aquí De mi lado Y que no sé por qué he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Véngame aquí Pobremente Hoy tan fin yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate quien te quiera Te verás Quédate aquí O vete de mi lado Devuélveme el amor y pedir Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sé por qué he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada O no me digas nada O no me digas nada Vete y cariño a mi nada de ti Dime que sí O no me digas nada Y si estás enamorada de mí Vete de aquí De mi lado Y que no sé por qué he llorado por ti Dime que sí O no me digas nada Vete y cariño a mi nada de ti Vete y cariño a mi nada de ti En J y R Ventas por mayor y menor Envíos al todo el país Somos fabricantes Los encontrarás en la Feria Urpur Piña Pasillo 1 Puesto 55 Fila 1 Para hacer tus pedidos Hay 11 25 41 75 42 Calzados Los Gemelos Variedad en calzados Ventas por mayor y menor Envíos al todo el país Envíos al todo el país Lo encontrarás en la Feria Punta Mogote Pasillo 7 Puesto 52 Y hace tu pedido Al 11 36 00 20 54 O al 11 36 66 70 99 Los mejores calzados Los mejores calzados de Punta Mogote ATR Jeans Ropas juveniles Y de niña y de niño Ventas por mayor y menor Envíos a todo el país Lo encontrarás en la Feria Urpur Piña Pasillo 2 Puesto 15 Fila 3 Y hace tu pedido Al 11 41 64 65 96 KPS Indumentaria femenina Ventas por mayor y menor Somos fabricantes Polleras Pantalones Shores Varios colores Y varios modelos Muy buena calidad Y un muy buen calce Hace tu pedido Al 11 60 11 71 67 Y al 11 65 37 03 12 Lo encontrarás en la Feria Urpur Piña Pasillo 9 Puesto 4 Fila 18 Hola mi nombre es Julio Soy cantante de Los Chacales Quería presentarme y presentar las actividades que realizan Tenemos pista de 30 a 45 minutos Con éxito de Los Chacales Y éxito de Los 90 en general Y tenemos presentaciones en vivo ¡Vamos en torno! ¡Arriba! Espero que nos estemos viendo pronto en persona Muchas gracias Y seguimos con más Emili Las Estrellas Presentamos a Los Mágicos ¿Cómo andan? ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Besito! ¿Cómo andan? Emili, gracias por la invitación Siempre muy contento La producción Vos Gracias por la invitación Así que bueno Estamos contentos Como siempre Siempre un placer estar acá en tu programa Emili Trajieron dos temas nuevos, ¿no? Dos temas nuevos La bebé Y ni una Ni dos Los primeros de muchos temas nuevos Que estamos preparando Los Mágicos Por mucho más Exclusivo acá en Emili Las Estrellas Claro que sí, claro que sí Con Josie, mi amigo Los chicos Dami, Levante Julito de Chacala No se puede decir Un montón de amigos, colegas Gracias por estar ahí Emilio, querido Las Estrellitas Van también Que tocan en vivo ahora Se viene una banda en vivo espectacular Vamos a la banda Ahí, vamos arriba Hay muchas sorpresas Hoy en el programa Estoy viendo muchos artistas Amigos, colegas Hermosos Sí, hay muchos Y todavía faltan todavía Vamos con todo Cantamos Un poquito Cantamos Cantamos Sí Contame las redes sociales Antes de que empiecen Fundamental Nos pueden seguir en las redes sociales Los Mágicos Ok Y después los personales Danny Show Ok Y Agustín Almirón Volcán Todavía seguimos con Volcán Porque todos me siguen por Volcán Agustín Almirón Volcán En todas las redes sociales Bueno Presentamos a Los Mágicos Vamos ¡Suscríbete! 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 Hace un par de fechas No sé dónde estás Te llamo por teléfono No me contestás Me dejaste tirado No hablamos No te amás Es obvio Todavía no te debo de amar Pero ya te voy a superar Te juro que por vos Yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con el conas Te voy a reemplazar Pero ni un conas Ni tres Ni cuatro Pa' comparar Lo que hicimos en cuarto Siste que uso De nuevo te pago Pero mi corazón No te lo comparto Seguimos con la cumbia Retro 90 ¡Cuánto daño me ha hecho! Todos mis sueños Quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorarme Ya no me importa Su desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Que sufre Que sufre Esa malvada Que llore Esa malvada Es más el daño Que me causó Que llore Que llore Esa malvada Que sufre Que sufre Esa malvada Que llore Esa malvada Es más el daño Que me causó Seguimos Con la cumbia Retro 90 ¡Cuánto daño! Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños Quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando A implorar Ya no me importa Su desconsuelo Que llore Que llore Esa malvada Que sufre Que sufre Esa malvada Que llore Esa malvada Es más el daño Que me causó Que llore Que llore Esa malvada Que sufre Esa malvada Que llore Esa malvada Es más el daño Que me causó Seguimos con la cumbia Retro no venda ¡Fuego! 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 Más arriba, que no descaiga, como siempre, sin querer, una vez más, las estrellas, sonando un río, pero nada, Emily y las estrellas, ¡y lo amo! Más arriba, que no descaiga, como siempre, sin querer, una vez más, las estrellas, sonando un río, pero nada, Emily y las estrellas. Más arriba, que no descaiga, como siempre, sin querer, una vez más, las estrellas, sonando un río, pero nada, Emily y las estrellas, sonando un río, pero nada, Emily y las estrellas. Más arriba, que no descaigual, perché no descaiga, como siempre, así, como siempre, las estrellas, sonando un río, pero nada, Emily y las estrellas, sonando un río, pero nada, letrisa, ¿no? Siento que mi mente se llena de ilusión Creo que al besarte me llena de temor Creo que al mirarte de ti me enamoré ¿Cómo dicen? ¡Vamos allá! Quiereme por favor, que por ti estoy muriendo Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que por ti estoy muriendo Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que por ti estoy muriendo Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Quiereme por favor, que por ti estoy muriendo Quiereme por favor, que sin ti no sé vivir Y la manita está arriba, haciendo palmas ¡Vamos! ¡Y nos vamos! ¡Los aplausos bien fuertes! No sé por qué Ni cómo fue Pero te fuiste de mi lado ¿Qué sucedió? No lo sé Que no te tengo entre mis brazos Por favor, por favor Si tú no estás No sé qué hacer Vuelve pronto que te desaño Si tú supieras lo que estoy sufriendo Si tú supieras que me estoy muriendo Cúmplame brillas que no pienso amor El tiempo pasa y corre como el viento Pero no me lo que por ti siento Y sigo aquí, esperando por ti Te pido que vuelva muy pronto Sin ti no sé vivir Y sigo aquí, esperando por ti Te pido que vuelva muy pronto No, no Las estrellitas van como siempre Sin querer una es más Son algo en vivo Sí, sí Si tú supieras lo que estoy sufriendo Si tú supieras que me estoy muriendo Comprenderías que no miento amor El tiempo pasa y corre como el viento Pero no me lo que por ti siento Y sigo aquí, esperando por ti Te pido que vuelva muy pronto Sin ti no sé vivir Y sigo aquí, esperando por ti Te pido que vuelva muy pronto No, no No, no No, no Las estrellitas van como siempre Sin querer una es más Son algo en vivo Sí, sí Bueno, gente hermosa Y llegamos al final Les gustó los chacales La movida No, ¿cómo eran los mágicos? Los mágicos Los mágicos Los mágicos Los movidos Y llegamos al final, gente Estuvieron pasando los chacales Los mágicos Y las 6.30 van en vivo Las rompieron Todas las rompieron Les quiero mandar saludos A todos los países México, Ecuador Todos que me dicen que les manden saludos A todas las provincias De Santa Cruz A Nicolás Suárez De Tucumán Que pronto vamos a estar en Tucumán Con Johnny De También les quería mandar saludos A Catamarca También A Ani De Catamarca Y A todos, a todos A mis hijos A todos Bueno Quiero decir Todas las redes sociales Emily Vasquez 371 Me pueden seguir ahí También en el canal De YouTube Emily La Centella Oficial Emily Vasquez Mi Facebook Y podes seguir todos los programas Todos los sábados A las 21 horas Por Emily La Centella Oficial Y Televisión 33 20 horas Y muy pronto Se viene Josie Fernández Al programa En vivo La banda Crush De Rock Muy pronto Bueno Nos espero Todos los sábados 21 horas Como lo dije Buenas noches gente Adiós Adiós